Pasalo, 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 no puedo agarrarlo, pero pasa Gerardo, no es una cervecera, no es una cervecera, tené la puntita, tenelo, tenelo, es el bonto vuelo a los pasalos, el bonto es contigo urbano, es contigo urbano, es contigo urbano, es contigo urbano, pasalo, pasalo, cargalo, es contigo urbano, palma, hey, 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 si nada, pasalo, 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 Palma, palma, vamos para la palma, vamos para la palma ¡Ey! ¡Ey! Me da la guitarra bien, palma ¡Pasalo! 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 ¡No, pasalo! ¡Pasalo! ¡Pasalo! ¡Oh, sí! ¡Ahí! ¡Pasalo! ¡Pasalo! ¡Yo quiero que me vean pasos en la verdad! ¡Pasalo! ¡Oh, sí! ¡Pasalo!